Nosotros llegamos aquí, la verdad, las cosas con mucho conocimiento, con muchas ganas de hacer, pero la verdad, con una mano atrás y otra adelante. Todo lo que hemos hecho y todo lo que nos ha dado esta tierra es gracias a Tijuana. Y yo lo digo siempre, como lo dice Tijuana Innovadora, yo soy de Tijuana, nacido en Ciudad de México. Pero lo mejor de todo fue gente como tú, porque estando en la frontera, ¿cómo eres tú? Cruz al otro lado, hablas inglés, que te tiran buena onda, mala onda, lo que sea, haces piel de elefante, pero creces un montón y crece en la innovación, crecen en las cosas nuevas. Si te fijas, por ejemplo, en el centro del país, son más apegados a la tradición, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, pues sí, pero mi salsita y mi chilito. Y acá no, acá tú le pegas. Mi mamá es la que mejor la hace, nadie más lo va a poder hacer. Claro, y no hay nadie más. Y aquí es, no, a ver, hay que cambiarle, hay que moverle. Oye, pues métetele, pongo, es japonés, no importa, aquí lo tengo y le pongo. En ese sentido, la juventud es muy audaz. Así es que fue, la verdad, un lugar inmejorable haber llegado a poner culinaria aquí. ¿Crees que el tema como de la diversidad nos va a ayudar o nos ha ayudado o está jugando en contra? No, yo creo que nos ayuda, indudablemente, indudablemente. Ve, por ejemplo, en la parte de… No tanto por el labor, como la conceptualización de la diversidad en comida, en cultura, en… Yo creo que nos suma, yo creo que nos suma más hoy en un mundo tan abierto, en un mundo tan lejos de ser especulativo. Hoy a mí me encanta y lo que está pasando aquí es muy bueno y tal cual. La libertad, la… ¿sabes qué? La inclusión. Hoy aquí la verdad de las cosas es que todos los movimientos que han pasado alrededor de sexo, alrededor de la droga, de la marihuana, del alcohol, de las cuestiones sociales y todo eso, yo creo que nos han nutrido mucho. Yo veo como un fenómeno, digo, a lo mejor por ahí no se compara con nada que ver con Los Ángeles o New York, pero yo creo que el tema de que si llegas a Tijuana es porque llegaste como guerrero, porque llegaste a Tijuana por algo, o sea, le gana más el que haya muchos guerreros a que realmente seamos inclusivos. Porque no es que tanto de que, ah, yo soy inclusivo y los incluyo todos y ya todo, no, no. Es que el otro es guerrero también y no se va a dejar y quiere estar aquí y va a hacer lo posible porque a mí me gusta lo de él. Se me hace que es más eso que, ah, es que estamos a toda madre. Es de que el que llega de Chiapas, el vato viene aguerrido y quiere triunfar y quiere hacer sus tamales, no sé, lo que sea. Fíjate que es muy interesante. Mucha gente llegaba aquí con el sueño de cruzarse al otro lado y del American Way of Dream, ¿no? Yo la voy a hacer y la voy a pasar. Mucha gente llegaba aquí, no podía pasarlo, regresaban para acá y se quedaba a vivir aquí. Entonces mucha gente, ¿sabes también qué pasaba? Fíjate nada más en un time muy interesante, la limpieza de las calles. Hoy en día, Tijuana es una ciudad limpia. Hace 10, 12, 14 años no lo era. ¿Por qué? Porque no había ese arraigo. O sea, la gente, yo pasaba. No era mi ciudad. No era, claro. Oye, este, y tú, ¿qué? No, yo soy de Sinaloa, de Sonora, ¿no? Son los dos estados que más aportan en la cuestión de migración al estado. Y qué, no, pues es que yo estoy de paso. Ah, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? 14 años. Ah, caray, pues un paso muy largo, ¿no? Porque si tienes 14 años viviendo en la ciudad, pero no la sentían propia. Entonces no la cuidaban, ¿no? Si te fijas también, hoy en día Tijuana está en un aspecto de haciéndose cada vez más hermosa, cada vez más bonita. Los locales, fíjate los locales. Hoy no pones un changarro, no pones ahí una manta y listo. Mucho tiempo fue así, hoy en día no. Hoy en día hay una preocupación estética por la ciudad. Hay una preocupación en los camellones. Basura, todavía la encontramos. Tampoco digamos que es aquí el paraíso, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque la gente lo siente. Mira.